Oye, mi gente, incrementó la lluvia, pero fuertemente. Estoy así grabando rápido. Según el censo pasado, es el municipio dominicano con mayor porcentaje de personas dentro de la clase media. Así también como de la clase alta. Un 69% de la población pertenece a la clase media. La capital de la provincia de Duarte es parte oriental del Valle del Cibao. Realmente a esta ciudad se le ve un desarrollo a simple vista. Construcciones por todos lados, nuevas empresas. Esta ciudad realmente es un destino imperdible en el Cibao. No te pierdas de visitar San Francisco de Macorí. Yo no sé si es una sensación de inseguridad, pero todo el mundo... ¡Leo! No se te ocurra caminar solo por San Francisco. Yo en verdad lo que veo es una ciudad muy bonita, próspera y segura hasta ahora. Ahora. Ok. Estoy en una de las ciudades más prósperas de la República Dominicana. Se lo digo en serio. Una de las más prósperas. Y parte de su riqueza es el nivel de agricultura que tiene la provincia de Duarte. También influye mucho. Esta parte se ve full colonial, miren. San Francisco me impresionaba, en verdad. No pensé que... Primero iba a ser fresco. Está bastante fresco. Y segundo, la ciudad se ve que cada día más está prosperando. Miren, tomen nota lo que no son de República Dominicana. Esta es una de mis ciudades preferidas en República Dominicana. En verdad, me encanta venir a esta ciudad. Miren esta área tan bonita, con su parque. Hello, hello, mi gente. Mi nombre es Leonardo Lizardi Gruber. Y miren, a ver si reconocen lo que son de acá. Estoy en República Dominicana. San Francisco de Macoré, capital de la provincia Duarte. Continúo en el Cibao. En el Cibao me tocó grabar el día de hoy con lluvia, lluvia y más lluvia. En este momento medio bajó la lluvia porque ha sido intensa, intensa, cerrada. Estoy justamente en una plaza. Ya se las muestro. Está muy, muy bonita. Lo veo todo bien mantenido, limpiecito. Muchos comercios alrededor. Así se ve esta gran plaza. Está bastante grande. El ambiente se ve lluvioso, fresco. Está siendo fresco. Miren lo bonito que está esta parte con los jardines. Sigue lloviendo aquí en San Francisco. Y el clima me ha impresionado. Está bastante fresco, en verdad. La ciudad está súper agradable. Miren cómo se ve las calles. Vean. Está algo solitario. Pero muy bonito. Solitario porque obviamente está lloviendo. Juan Pablo Duarte, padre de la patria de República Dominicana. Y ahí están los alrededores. Restaurantes, heladería. Siempre digo que no falta el Laos Bon en la República Dominicana. Y le doy una vista 360 de esta zona. Estoy caminando a otra área para que vean la iglesia en San Francisco. Esta parte se ve full colonial, miren. Ahí está la iglesia. Las calles en San Francisco de Macorí. La iglesia está cerrada. Aunque veo gente por allá. Pero así se ve. Miren. Así está. Esta hermosa iglesia. Y la calle. Con un tiempo lluvioso. Y señores, sigue lloviendo. Pero yo no me voy a parar. Yo voy a hacer este video con lluvia. Y recorriendo San Francisco. Aquí tenemos la biblioteca municipal. Y. Estamos. Caminando. Por San Francisco. Miren. Allá está. Hotel. Líbano. Una de las vías principales. Ahí está. Terra Nova State. Y. El Bravo. El supermercado Bravo. Ahí se los acerco. Yo estoy en la vía contraria. Y vamos a caminar por acá. Oye. Pero. No ha parado de llover. Pero nada. 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 Es una lluvia constante. Estoy pasando por. El Jumbo. He notado. Que. Han hecho. Muchas cosas por acá. O sea. No es que. Yo nunca había ido a San Francisco. Sí. Sí. Yo. Conozco San Francisco. No mucho. Pero. Sí. Había pisado San Francisco. Pero. Esta vez he notado. Que. Han hecho. Miren. Esa es. El Jumbo. Esto es. El supermercado en Jumbo. Otro gran supermercado. Cerca. Del Bravo. Muchos dealers de auto. Muchísimo. Y veo como que. Que hay un. Una prosperidad económica por la zona. Tienda Toto. Famosa cadena. De morales. Bulto. Así se ve. Yo no sé si es una. Percepción. De inseguridad. Que hay. Por la zona. Pero todo el mundo. No. Que no camines solo. Que. Tike. No sé. Yo me siento. Seguro acá. O sea. Totalmente seguro. Se los digo. Pero creo que es una percepción. Y me metieron miedo. Así como que. No Leo. Mira. No se te ocurra. Tienes que estar con gente. Sí o sí. Por ahora. Yo lo que veo es. Una ciudad. Próspera. Y. Muy bonita. Está quedando. Muy bonita. Señores de. San Francisco. De Macorí. Que me están viendo. Su ciudad está quedando. Miren. Miren. Vamos. A seguir. Caminando. Por las calles. Hay. Dealer. De motocicleta. Más dealer de vehículo. Muchos vehículos. Vean lo que les digo. Vean. Grandes almacenes. Royal Mall. Grandes almacenes. La calle. Hay mucho comercio. Eso que será. Parecen unas esculturas. Pero la zona está como cerrada. Miren. Sí. Esto era. Un recinto. De arte. Y señores. El signo. De McDonald's. Por acá. Sé que. En muchos lugares. En McDonald's. Pero. Para que vean. Cómo va. El desarrollo. Y las cosas nuevas. Que han hecho. Y los que no son de República Dominicana. Que son extranjeros. Vean. Que hay otras zonas. También desarrollándose. Ahí está. KFC. Kentucky. Más construcciones. Estructuras. Esto es como. Como un mall. Un centro comercial. Asimismo. Esto es. Como un mall. Ah. Mira las tiendas. Sí. Así se ve. Sí. Un mall pequeño. Está. Como cerrado. Oye. No está haciendo frío. Pero en verdad. Este clima. Me recuerda. A Argentina. Que si hace frío. En Venezuela. En Los Andes. Así. Está bastante fresco. Pueden andar en chaquetica. Como les digo. Los extranjeros que piensan. Puro sol. No. Por acá. Por el Sibado. Se puede dar. Estos fenómenos. Miren. También les cuento. Que es Sao Santo. Aquí se celebra. La Semana Santa. Es una fecha especial. Y. Obviamente. Está. Todo cerrado. O sea. No solamente fue el viernes. Sino el sábado. ¿No entiendes? Está todo. 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 No hay nada abierto. Muy pocos restaurantes. Están abiertos. Y además. Muy bien. Así de solitario. Claro. La gente está. En sus carros. La lluvia. Etcétera. Pero bueno. Esa es la situación por acá. Por. San Francisco de Macorís. Saludos a la gente de San Francisco de Macorís. Hacia allá. Más residenciales. Muchos residenciales. Así como. Dealer de vehículos. Se lo vuelvo a repetir. Porque. Es. Uno. Atrás. Del otro. Pero que les digo. Por acá. Otra calle. Con residenciales. Imagínense. En un tiempo. Como será. Esto. Poblado. Lleno de gente. Es una tienda. Por departamento. Electrodoméstico. Muebles. Y. Sacan. Artículos financiados. Miren. Tomen nota. Lo que no son de República Dominicana. Esta es una de mis ciudades preferidas. En. República Dominicana. En verdad. Me encanta. Venir. A. Esta. Ciudad. Y ver. Que cada día más. Está. Haciendo más cosas. Están construyendo. Bueno. Excelente. Bien por ello. Tengo una ciudad preferida. Que esa. Si es mi preferida. Uff. ¿Cuál será? Ahí se las dejo. Yo vivo en Punta Cana. Los que. No saben. Yo vivo. En Punta Cana. Punta Cana. Me encanta. Es también. Uno de mis lugares preferidos. Santo Domingo. Me estresa. Pero. Hay algo especial. Ahí en Santo Domingo. Pero hay una ciudad. Que es mi preferida. Y se lo voy a pasar. En otro video. Miren. Más construcciones. Como les digo. Muchas urbanizaciones. Residenciales. Casas. Está muy bonito. La ciudad. Me alegro. Por República Dominicana. Es que está lloviendo. Pero. Full. Full. No ha descampado. Y bueno. Dije. No. Como les dije. Tengo que hacer el video. Sí o sí. Esta urbanización. Está muy bonita. En todo San Francisco. Hay muchas urbanizaciones. Muy. Pero. Muy. Bonitas. Que. Que siento que la gente vive. Full tranquila. Y. Pacífico. Si caminamos por acá. Esas son residenciales de edificios. Hay construcciones. De casas. Quintas. Como le decimos. En Venezuela. Ahí. Están. Las casas. Urbanizaciones. Aquí. En San Francisco de Macorí. Miren. Qué bonita. Está. Esta urbanización. Con unas casas. Muy lindas. Yo me estoy quedando por acá. Miren. Aquellas. Casas. Que son como unas mansiones. Esos no son edificios. Esos son unas casas. Hay otras que están construyendo. Aquellos. Sí son edificios. Miren. Qué belleza. Miren. Las calles. Qué bonito está. Todo el edificio. Por allá. Vean. Muy bonito. Estas hermosas casas. Que está como un pequeño bosque. Un parque. Y así. De tranquilito. Está todo. Esta área tan bonita. Con. Su parque. Árboles. Frondosos. Muy. Muy bonito. Y qué rico caminar por acá. No sé. Me siento. Tranquilo. Relajado. Este viaje. Me encantó. Por San Francisco. De seguro que. Voy a volver. A recorrer. Más zonas. De la provincia. Duarte. Sigo. Mostrando. Las casas. Estas son casas. Bastante grandes. Con su parque. Aquello. Sí. Es un complejo de edificios. Y miren el parquecito. Aquí se ve mejor. El área verde. Así como. Está esta urbanización. Hay otras. Urbanizaciones. En la zona. Muy bonita. Yo entré a otra. Que yo dije. Guau. Qué casas. Increíble. No lo grabé. Pero. Unas casas. Hermosísimas. Así. Se está desarrollando. Toda la zona. Es lo que. He visto. He contemplado. Todo eso son. Como residenciales. Son pequeños edificios. Esta de la esquina. Sí. Es una casota. Hermosa. Y la urbanización. Es. Bajada. Y subida. Bueno. Mi gente. Espero que les haya gustado. Este video. Me agradó muchísimo. Recorrer. San Francisco. De Macorí. El clima. El clima. A la final. Mucha lluvia. Dificultades para grabar. Pero muchísimas dificultades para grabar. Aunque ustedes no lo crean. Pero. No sé. Un clima agradable. 24. 25 grados. Sabroso. Y yo seguiré. Por acá. Pasándola bien. Pasando el día. Porque. La estadía es bastante corta. Y disfrutando de San Francisco. De Macorí. De Macorí. Bye bye. De Macorí. De Macorí. De Macorí. De Macorí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.